En lo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudieras devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprando que llegó tu tiempo Continuamos con más de combate Y nos acompaña Carlos José Matamoros El primer animador de combate Quien pudo presenciar Muchas de las locuras de la China Ruiz Me acuerdo aquellos Tiempos en que nos aconsejabas juntos Que te reías O nos decías Sabes que es chico bien ¿Qué nos puede decir ahora Carlos José? Primero quiero saludarlos Saludarte a ti Felicitarte por el trabajo que estás haciendo Muy bueno Y quiero saludarte a ti también compañera Sabes que te quiero Como una hermana Saludarlos a los chicos de la nueva temporada Muchachos Algunos los conozco A Pepe los conozco Buen chico Y saludarlos a todos los muchachos Que pasaron por aquí Cada uno de ellos Maravillosos, espectaculares Con historias Que contar Acerca de la China Ruiz Y esta noche Antes claro Saludar a todo el Ecuador Que nos está viendo Quiero recordar La noche en que la China Ruiz Entró Por primera vez Al set de combate Había mucha expectativa Porque A Doménica y a mí Jamás nos contaban Quien iba a entrar Siempre nos escondían La verdad Acerca de quien venía Y se formó Una expectativa tan grande En torno A la entrada de la China Y la veíamos en silueta Y todos estábamos Esperando que entrara Y cuando la vimos Era una cosita chiquita Era 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 una cosita Y usted le puso el apodo La pulga La pulga Y la bautizó Pero quiere que te diga una cosa Yo creo que Nunca en mi vida He podido comprobar Con tal Precisión Ese Respran Que dice Jamás puedes juzgar Un libro por su portada Correcto Porque La China Me demostró Que fue Una de las más bravas Combatientes Que pasó Por este programa La China Me demostró No solamente eso Sino que nos demostró A todos Que El hecho de ser Pequeña Delicada Bonita Porque era Tan linda Esta cara de muñeca Que Que la tengo metido Aquí en mi cabeza Sino que también tenía El corazón más grande Que muchas personas Que tal vez tengan El doble de su tamaño Recuerdo Las noches de talento O sea Por Dios Que despliegue De talento Que Manera de mostrarle Al mundo Cuán talentosa Era la China Y qué simpática Que era Y todo lo que nos dio Yo quisiera Esta noche Darle las gracias A la China Uy, yo señora Nos está escuchando Está aquí Ella está aquí Nos está escuchando Y esta noche Quiero darle las gracias Denise Ruiz Quiero darte las gracias Por habernos regalado Tanta alegría Por haberme permitido Tener el lujo De haberme parado Al lado tuyo En un estudio De televisión Pero por sobre Todas las cosas Por haber tenido El lujo De verla crecer Doménica La vimos crecer La vimos crecer Y Y esta noche Yo creo que Mucho más que este homenaje Le estamos diciendo Al Ecuador entero Que siempre tengamos Presente Ese Ese detalle Que tuvo con nosotros La China Mientras pasó por esta tierra El detalle De regalarnos Alegría El detalle De regalarnos Una sonrisa Y el detalle De mostrarnos A todos nosotros Que dentro del corazón De todos Y cada uno De los ecuatorianos Siempre Siempre Habrá un combatiente Porque combatimos En la senda De esta vida Muchas veces No sabemos El impacto Que generamos En los demás Lo que hacemos Aquí parados En un estudio De televisión Y quiero decirte De verdad Jorge Doménica Como todos Que nunca Conocí a alguien Con el talento Y con el carisma De la China Ruiz Fue mi maestra Porque pese a cualquier Otra cosa Me enseñó A que La sonrisa Que demuestras En la pantalla Es la sonrisa Que a veces Tenés siempre Nunca Dejó de sonreír Y quiero Felicitarlos Verdad chicos Este Programa Es muy Significativo Para mí Y me dio La oportunidad De mostrarle A la gente Que pueda hacer Otra cosa Aparte de dar parándula Por eso es tan especial Combate para mí Y quiero felicitarlos Porque sé que aquí En este estudio Realmente Todas las personas Que están aquí Están aquí Porque si quieren Decirle a la China Ruiz Un No un adiós Sino un hasta luego Porque Simplemente estamos De paso Por este mundo Y en este mundo Lo único que queremos Es eso Decirle gracias China Gracias por lo que hiciste Y lo más importante Es que estamos Aquí todos Y lo más importante Es que estas palabras Ella ya las escuchó Lo más importante Es que fue En vida Hermana En vida Y por eso Somos muy contentos De esta noche Y sobre todo De ella De vernos a todos unidos A toda esa gente Que ella quiso A toda esa gente Que tanto abrazó Y que tanto se esforzó Por darnos cariño Carlos José Esa rosa para la China Lindas palabras Y momento De irnos a la pausa Doménica Momento De irnos a la pausa Ya regresamos Con más de este Justo homenaje Para nuestra querida China Ruiz No me digas adiós Si no hasta luego Dios determinó Que en el cielo Estoy mejor No me digas adiós Si no hasta luego Tuve que partir A un lugar Donde no voy A sufrir No me digas adiós Ni no hasta luego No te preocupes Más por mí Porque donde estoy Espero Volví No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo De morir No tengas miedo Que aunque tenga Que alejarme Será Por solo un momento No me digas adiós No me digas adiós